Desde mi balcón te ves tan hermosa No sé cómo te llamas, pero me provoca Saludarte, invitarte A conversar por las mañanas en el parque Desde mi balcón veo que necesitas Alguien que repare las ventanas viejitas Que para tu estrés prepare manzanilla Desde mi balcón te ves tan bonita Si dejaras de ser mi vecina Y la renta del mes fuera la misma Si bailaras desde mi cocina Mis canciones serían poesías Es que no aguanto la espera Te juro no me da pena Vente pa' mi casa, ya no estés solita Que mi cama te espera Y si te quedas, te haré desayuno, almuerzo y cena Veremos una serie o lo que tú quieras Tengo muchas comisas que sí te quedan Y si te quedas, te haré desayuno, almuerzo y cena Veremos una serie o lo que tú quieras Tengo muchas comisas que sí te quedan Si dejaras de ser mi vecina Si dejaras de ser mi vecina Que para tu estrés prepare manzanilla Desde mi balcón te ves tan bonita Si dejaras de ser mi vecina Y la renta del mes fuera la misma Y la renta del mes fuera la misma Si bailaras desde mi cocina Mis canciones serían poesías Si dejaras de ser mi vecina Y la renta del mes fuera la misma Si bailaras desde mi cocina Mis canciones serían poesías Yo soy Sandu con actitud, señorita Doctor Criboi Willy Maker Marlonick J.K. Scorcia Alex Cohen Vecina, por favor Si dejaras de ser mi vecina Y la renta del mes fuera la misma Si bailaras... Si dejaras de ser mi vecina Si dejaras de ser mi vecina Y la renta del mes fuera la misma Si bailaras de ser mi vecina Y la renta del mes fuera la misma Si toda mi Yo me Bub hurdle Gracias.